Buenas a todos, menos alguno aquí Padrino, estamos en un tutorial de Arma 3 En este tutorial os voy a enseñar unas funciones que considero que son importantes a la hora de crear una misión Esto va sobre todo para todas aquellas personas que estén empezando en el mundo de la edición Que ya os digo, son cosas muy 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 básicas, que muchos ya sabréis Pero que las voy a enseñar por si acaso alguien no lo sepa y esté empezando, ya os digo, en el mundo de la edición de Arma 3 Ya os digo que las cosas que voy a tocar y las que voy a nombrar son cosas que yo suelo tocar en mis misiones Y las cosas que yo sé cómo funcionan, y hay montones que no sé cómo van, esas cosas pues no voy a explicarlas Si alguien sabe cómo funciona o si alguien sabe con certeza que me estoy equivocando en una cosa Que me la pongo en los comentarios para corregirlo o para tenerlo en cuenta Que es probable que a lo mejor se me va la pinza y a lo mejor digo una cosa que no es En todo caso, no creo que pase eso, porque todo lo que voy a decir es tocarlo muchas veces Y no sé ya tanto que no creo que me equivoque, pero todo es posible Errar es dos manos, así que no me voy a alargar mucho más, vamos a empezar rápidamente Que no quiero que se alargue mucho este vídeo Antes que nada yo os digo que voy a hacer los siguientes vídeos que haga de tutoriales A menos que encuentre algún script o algo interesante que quiero enseñaros En principio voy a hacer una serie de vídeos, de tutoriales del tema de la edición Cosas que son importantes saber o cosas para mejorar o enseñaros como suelo hacer yo las misiones Y como funciona un activador, como se sincroniza y a que se sincroniza Como hacer una tarea sencilla, que bueno son cosas que a lo mejor todo el mundo sabe Pero hay gente que no y bueno quiero explicarlo Y que quede guardado en el canal por si alguien lo necesita Así que nada, no me largo y empezamos, vamos a empezar de izquierda a derecha Vamos a empezar primero por aquí, vale, esto, que hay mucha gente que no lo sabe Hay gente que sí, pero mucha gente que no lo sabe Y es el tema de las capas, vale, que para qué son Pues para lo que yo suelo usarlo es por ejemplo, vale, esto son vehículos, vale Vamos a poner aquí abajo, pone nueva capa Y si los marcamos, o sea, si los marcamos y ponemos aquí nueva capa Se van automáticamente a la capa Vamos a poner, uy, perdón Ostras putas, vale, vamos a poner aquí coches, por ejemplo Luego si queremos añadir más cosas a esta capa Pues simplemente, uy, perdón Simplemente arrastramos de una capa a otra y se añade Así que en la capa de coches van a estar todas estas cosas Esto viene bien pues para obtener un orden, básicamente Para tener todo organizado En plan, sabemos que aquí está todo lo relacionado con coches Aquí está todo lo relacionado con edificio, etcétera, etcétera ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, si ponemos la capa y ponemos que se vaya la visibilidad Se va a quedar invisible Los objetos van a estar ahí siempre Y en la misión van a estar, aunque tú lo dejas aquí invisible Van a estar, pero en el editor no Si queremos, a lo mejor os ha pasado que tenéis un montón de objetos acumulados en un sitio Queremos editar, eso me suele pasar mucho con esto Mira, ese es el ejemplo Bueno, aquí como son pocos no se nota, no molesta tanto Pero hay ocasiones que me he visto que tengo un montón de líneas azules Porque hay un montón de cosas sincronizadas Por módulos, tareas, activadores, etcétera, lo que sea Y es un follón porque está todo el mapa manchado, sucio, lleno de líneas Y es súper feo editar así y molesto y sobre todo incómodo Porque a lo mejor vas a editar algo que está aquí O quieres borrar una línea específica y no sabes cuál O no sé, cualquier cosa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que va a ser, si queremos que se quede limpio Hacemos así y wallop Todas las líneas y todos esos objetos han desaparecido Están ocultos en el editor, ¿vale? Y ya podemos editar aquí tranquilamente, sin ningún problema ¿Vale? Otra cosa importante Cuando, por ejemplo, hemos acabado una parte de la misión Vamos a ver este pueblo, bueno, este aeropuerto en este caso No vamos a editar nada más En este aeropuerto solo quiero que esté esto, ¿vale? Y ahora voy a pasar a otra ciudad, a otra zona Pues bloqueamos Y esto ya no se puede editar más Hasta que no desbloqueemos esto, ¿vale? Ahora si, por ejemplo, digo Pua, me he equivocado, no quiero borrar O sea, no quiero Perdón, quiero borrar esto Pero esto no Pues hacemos así y se va a borrar solo Lo que esté desbloqueado, ¿vale? Esto no se va a poder borrar, ni editar, ni nada Es que no puede hacer nada Bueno, la línea sí, obviamente Porque no están dentro de esto Pero... Pero lo que son los objetos que estén dentro de esta capa No se van a poder borrar, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta Luego, si queremos que vuelva Un objeto a su raíz O sea, a su capa inicial Por defecto Pues mira, está volviendo ahí arriba Y demás Esto... Para que sepáis que está eso ahí Luego, si queréis borrar una capa Pues le dejáis aquí Borrar Y ahí les voy a ponerle cuidado Porque se borra lo que está dentro de esa capa O sea, quitar primero los objetos Y mover la otra capa O lo que sea Vale Quitando... Ah, bueno, perdón Se me olvida Cuando... Hay veces que tienes un montón de capas aquí O un montón de cosas Que vas añadiendo O son un montón de largas Porque tienes una abierta Bluford Que hay un montón de Bluford Pues si queremos que... Queremos pasarse a la Offord Y está muy abajo Para no estar con la rueda del ratón Subiendo y bajando Le damos aquí Bop Imaginaos que esto es una... Una capa súper larga Con un montón de cosas Le damos ahí Y se ordena así Se recoge todo Y se queda súper ordenado Y luego, pues, bueno Básicamente Vamos a la que queremos Y ya está Ahora sí Bueno, luego Quitando eso Los lugares Los lugares Si le damos doble clip Cada mapa tendrá Pues sus respectivos lugares En este caso Stratis Tiene este Tiene este Este La doble clip Te va directamente Vale Vale, cosa sencillita Quitando eso Seguimos por aquí Bueno, yo de aquí No suelo tocar nada De aquí tampoco De aquí Si suelo tocar De aquí lo único Que suelo tocar yo Es esto de aquí abajo Vale Si por ejemplo Queremos que los independientes Estén en guerra Tanto con Bluford Como Otford Simplemente le damos aquí Por defecto va a venir Aliados siempre de Bluford Pero si queremos Que estén todos en guerra Las tres facciones Le damos aquí Si queremos que los independientes Estén aliados con Otford Le damos aquí Y si queremos que estén Los independientes Aliados con todos Pues le damos aquí Vale Esto es solo los independientes Y ya está Es súper sencillo Intuitivo No tiene más Vale Siguiente El entorno Que bueno El entorno Cuando llega aquí Vale Aquí no suelo tocarlo O sea Es lo mismo Pero que no Suelo verlo aquí Multijugador Vale Aquí suelo tocar Un par de cositas Aquí suelo tocar Esto por ejemplo Suelo poner siempre Misión cooperativa Los jugadores Ni lo toco Esto viene por defecto Así Pero ahora está quitado Porque he estado yo Tocando aquí La misión y demás Pero esto viene así Vale Por defecto Que ahora explicaré Para que Para que es Para todo el que no lo sepa Primero vamos a ir aquí Que también Reaparecer Yo suelo poner Bueno depende de la misión Si quieres que reaparezcan o no Bueno En mi caso En el clan que estoy yo Las misiones oficiales que hacemos Solo tenemos una vida Si mueres Acabo Y para que esa gente Que quiera seguir viendo la partida O O lo que sea Pues ponemos el modo Espectador Vale Que simplemente Uy Cambiamos la casilla Aquí a espectador Y Esto Tal cual Como viene Simplemente es cambiar a espectador Y ya está Te viene todo colocado Y Una vez muere la persona Automáticamente pasa Al modo espectador Que es una cámara libre Que bueno Supongo que ya la conoceréis Pero bueno Es una cámara libre Luego está en primera Y tercera persona Si no recuerdo mal Y va siguiendo Pues la misión Desde Desde arriba También te viene la opción De que si muere Todo el Todos los jugadores Si mueren La misión Automáticamente Fracasa Vale Te sale el mensajero De misión fracasada O algo así Bueno Vale Eso para que lo sepáis Luego de aquí No suelo tocar nada Porque tenemos el mod Del AC Y no Esto ni lo tocamos Vale Ni la tarea Tampoco lo tocamos Es que ni nunca lo he mirado La verdad Esto Ya que como tenemos El mod de AC Es Es necesario Vale Volvemos aquí Para activar la guía Vamos a marcar Creo que lo veáis Vale Eh Déjame mirar una cosa Está Por defecto PIN activada Vale Le doy a Multijugador Bueno Ya aquí estáis notando Que viene La guía Aquí vuestra Vale Pero bueno Le doy Y vais a ver Lo que va a pasar Y La IA Está aquí Conmigo Esto es IA cargada Vale Está haciendo Sus animaciones Sus movimientos Y está El servidor Cargando Esto constantemente Yo Lo que siempre Hago Es Desactivarlo Porque Bueno O sea Si vas a jugar solo No Obviamente Pero Como yo siempre juego Con el clan Y con Con más gente Siempre La desactivo Que va a ser Mira voy a enseñaros También Un momentito Lo veis La he desactivado Vale Estáis viendo que No ha aparecido En rojo IA Y ahora Voy Y no hay nada No hay IA cargada Y esto mejora el rendimiento Quieras o no Bastante Está lo tonto Porque a lo mejor estáis Hombre Con 4 Con 4 IA No Pero cuando Ponte un clan O un grupo de amigos Que son 20 30 personas Pues son 20 IA cargadas En este caso Solo hay 4 Pero cuando Sois bastante Está toda esa IA Imaginaos Todo esto Lleno de IA por todos lados Y cargando Eso el servidor Y todo eso Es una burrada Eso Ya os digo yo Que baja mucho El rendimiento Así que En temas de rendimiento Tener eso en cuenta Vale chavales Siguiente Bueno Que sepáis Antes que nada Que aunque Este la IA Desaparecida Aunque este Desactivada Aquí en la Activar IA Cuando un jugador Se conecte Tú estás jugando Ya y un jugador Llega tarde O se conecta Después O lo que sea Cuando ese jugador Se conecte Va a aparecer En el punto inicial De donde este la IA O sea Va a aparecer En estos 3 puntos En el rol Que elijan En el slot Vale Para lo que tengas En cuenta Que a lo mejor Tú jugando Llevas un rato Una media hora Jugando Y estás Pues aquí Por ejemplo Y tu compañero O tu amigo Se va a conectar Y va a empezar Aquí en el inicio Donde esté Esta IA colocada Tenerlo en cuenta Vale Porque de la otra forma No desconozco Porque nunca lo he tocado Si como la IA Te sigue Cuando están así en grupo La IA te va siguiendo A menos que tú Lo ordenes lo contrario Pero por defecto Te va siguiendo Desconozco Si cuando un amigo O un compañero Se conecta Aparece Donde está esa IA En ese momento Por ejemplo Si la IA esta Se ha movido aquí Porque tú Estás movido también Y te has seguido No lo sé Si aparece justo aquí La verdad que es algo curioso Y si alguien lo sabe Con certeza Me gustaría saberlo Ponédmelo en los comentarios Que lo leeré seguro Así que nada Eso no me largo más Es que no creo Que se largue mucho el vídeo De aquí Nada más Vale Pasamos al rendimiento Vale Otra cosa muy importante Que siempre toco Vale Siempre Siempre pongo Todos los objetos del escenario Vale En tanto Personajes como vehículos Y aquí Bueno Pues depende de cada uno Puedes poner dos Puedes poner cinco Puedes poner lo que te dé la gana Sabéis que aparte Que va a haber cinco cuerpos Y si no me equivoco A partir del sexto Es cuando se empieza a borrar Vale Siempre va a haber cinco 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 en el mapa Vale Es fauneado Y a partir del cinco O sea del seis Es cuando se empieza a eliminar De esta manera Vamos a hacer la prueba ahora Vamos a poner Esto por aquí Vale Aquí hay seis Aquí hay nueve Vale Lo que sí Voy a es A quitar Lo de jugable Bueno Al menos el mío Vale Los vehículos Voy a hacerlo Con los vehículos También Darle Y Subimos al vehículo Quiero Saber lo que va a pasar Voy a pasarme matando Hay uno Dos Tres muertos Cuatro Cuatro muertos No desaparece Cinco Y ahí estáis viendo Como desaparece Vale Es a partir del Quinto entonces Es cuando empiezan a borrarse Después Pasado Todos los segundos O sea es Cinco cadáveres Y empieza la cuenta Creo que eran Veinte segundos Vale Estáis viendo Y luego Va a pasar veinte segundos Y se va a borrar este Vale Mato a este Vamos a ver Si también funciona Sin haber cadáveres En el mapa Tiene que pasar Veinte segundos Para que se borre A ver Ahí estamos Perfecto Esto que sepáis Que esto puede variar Depende de la cantidad Que hayáis puesto Pero que sepáis Que cuando haya Cinco cadáveres En la misión Van a empezar a borrarse Vale Tenerlo en cuenta Se ha quedado La bala Vale Eso con los cadáveres Vamos a dispararle A los Destruir los vehículos Uno Bueno Mira Ya se ha desaparecido Vale Estáis viendo Que desaparece Tanto Los personajes Como los vehículos Vale De rendimiento Y nada más De rendimiento Hasta ahí Ahora vamos a pasar A De esto Aquí no toco nada De aquí tampoco Bueno Vamos a ver esto Por ejemplo Vale Estáis viendo Estáis viendo Que el vehículo Me está atravesando El suelo ¿De cómo cojones Haces eso? Vale Esto se hace En esta casilla Vale Si la Por defecto Viene así Vale Viene activada Y no puedo bajarlo No puedo atravesarlo Subir y tal Si pero No puedo atravesar El suelo Si yo quiero Un objeto Que por ejemplo Para que Una estructura O algo Quiero que esté Bajo tierra Por lo que sea Le doy aquí Y atraviesa El suelo Vale Luego Estáis viendo Que cuando Toca el suelo Se clava Como que Se pega Automáticamente ¿Ves? Estáis viendo Aquí Pop 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 Vale Hace eso Ahí Pues eso es Con gracias a esto ¿Vale? Pegar a superficie Ahora está desactivada Ahora no se va a pegar En ningún momento ¿Vale? También estamos yendo lento Y no se pega Vamos a ver la diferencia Ahora Pop ¿Ves? Como me hace un tirón Para abajo Y se pega al suelo Eso para que Para que lo tengas en cuenta Que la mayoría Seguro que lo sabe Pero yo lo explico Por si acaso Vale Luego Habrá gente Que por lo que sea Se le desconfigura Al editor Y En vez de ir así Le va así ¿Vale? Le va dando tirones El objeto No es lag Ni nada No os preocupéis Es simplemente Porque tendréis Esto activado Seguramente ¿Vale? ¿Ves? Como ahora va todo bien Va libre Y luego Pues aquí tenéis Los metros de De La distancia Que tiene que recorrer Ahora va a ser menos Bueno, espérate Lo desactive ¿Vale? Da pequeños tirones Pero no es tanto Como antes Vale De aquí Sinceramente No sueldo ganada Pero para que lo sepáis Que está eso ahí Vamos a pasar Al clima ¿Vale? La fecha El tiempo Y demás Lo primero Es la fecha El año Que queremos Pues bueno Hay una gran variedad De De años Aquí Lo ponéis Al gusto De cada uno Aquí los meses Aquí los días Vamos a tener en cuenta Los días Que tienen Luna llena ¿Vale? La luna llena Por la noche La noche En vez de verse tan oscura Se ve clarita La luna llena ¿Vale? Luego Aquí Pues subimos Depende de la hora Que pongamos Pues de noche O de día Aquí Bueno De madrugada Va amaneciendo Ahí va subiendo La tarde Y aquí Van oyeciendo ¿Vale? Luego Esto ni lo toco La verdad Esto es que Cada Pasados los 30 minutos Es cuando empieza A cambiar el tiempo Pero vamos Que ni lo toco Yo Normalmente Hay mods O scripts Que hacen esto Mucho más fácil Yo no suelo tocar esto Por ese motivo Siempre suelo meter Otras cosas Pero bueno Que sepáis que está eso aquí Nublado inicial Pues nada Lo ponemos al 100% Ves como Se oscurece todo Y se queda Escuchando las tormentas A veces caen rayos Por ahí Y demás O empieza a llover Mira como está lloviendo ya Mira Habéis visto el rayo ¿no? Se queda todo nublado Depende ya Al gusto de cada uno Nada La previsión de las nubes Luego aquí La niebla No tiene Paciencia Si Esto tampoco Se va a tocarlo La previsión Esto tampoco Lo toco Pero bueno Que sepáis que Si queréis lluvia Pues lluvia inicial Los rayos Inicio de rayos Las olas El viento ¿Vale? Que sepáis que tenemos Esto aquí Luego Bueno Antes de pasar a otra cosa Por ejemplo Bueno En este caso no Porque si se ve bien Claro Es porque es luna llena ¿No? Ahora bueno Mira Aquí Bueno Aquí No se ve No se ve Casi nada Hay gente que no lo sabe Pero bueno Si vais aquí A la linterna esta Que está aquí A la bombilla Os va a iluminar La zona que estáis editando O sea Donde estáis mirando Os va a iluminar todo Luego también tenéis la opción De visión nocturna Eso ya al gusto De cada uno O la Bueno la térmica Dudo que la pongáis Para editar Pero que sepáis que tenéis eso ¿Vale? La nocturna se pone en la N La térmica también en la N Hay tres funciones Y luego la normal Bueno aquí también lo tenéis Por si acaso Luego esto es el mapa Que Yo esto suelo tener un teclado En la M Y Que sepáis que tenemos Que tenéis eso ahí Vale Luego otra cosa Me trata de acabar Por ejemplo El tema de cosas de Boberías Que a modo no La gente desconoce Pero Si queremos Por ejemplo Por defecto Viene esto así ¿Vale? El vehículo por defecto Viene con IA dentro Ya puesta Si queremos Que poner un vehículo vacío Es en esta casilla ¿Vale? Colocar vehículos Con tripulantes No Lo desmarcamos Y vamos a ver Como aparecen vehículos Sin la IA Y ahora Lo marcamos Y aparece Con IA ¿Vale? Es una chorrada Pero es un detallito Que a lo mejor Hay gente que no Lo conocía Y eso pues Bueno Para ahorrarte De venir aquí Por Borrar manualmente A la IA Dentro Pues bueno Lo pones así Lo desmarcas Y ya está Luego Otra cosa A tener en cuenta Bueno En este caso No tiene Por ejemplo Si vamos a poner Estructuras Del editor Cualquier objeto Que tenga Una animación ¿Vale? Hay que tener en cuenta A la hora de De venir aquí Tener en cuenta Esto Esto yo lo suelo Desactivar En En objetos Que son de decoración Por ejemplo Para Para ganar rendimiento ¿Vale? Para que no estén Con la simulación activada Por ejemplo Si yo lo desactivo Por defecto Por defecto Vienen activados Pero si yo lo desactivo Si yo vengo A esta puerta Va a estar Congelada No se va a poder Entrar a esta casa No se va a poder Intractuar con la puerta Ni nada Este objeto Esta congelado Básicamente Así que Tener cuidado A la hora de Poner este Este valor ¿Vale? Este Activar simulación Ya os digo Que yo suelo ponerlo En todas las misiones Suelo poner esa opción En los objetos Que yo quiero Que no Que son para decorar Básicamente Luego Hay otra Función Que creo que lo traen Los vehículos Mira Aquí En ciertos objetos ¿Vale? Como en este caso Un vehículo Te viene esta opción Objetos sencillos Que esto aumenta Mucho más el rendimiento O sea que Todos los objetos Que os interese O sea Todos los objetos Que sean Decoración Y que no Sirvan para nada Simplemente para decorar Ponerle esta opción Por favor Porque aumenta Muchísimo el rendimiento Que ella lo pone por aquí ¿Ves? Al hacer esto Se mejora notablemente El rendimiento ¿Vale? Es como que son Al hacer esta opción Pasan a ser objetos Del mapa Ya puestos Por ejemplo Todas estas cosas Son objetos del mapa Que vienen ya por defecto Pues esto Esta opción Va a ser exactamente lo mismo Es como si fuera objeto Ya del propio mapa No se puede interactuar Ni hacer nada con él Pero Por si os interesa Poner un montón de decoración Por lo que sea Que sepáis que esa opción Está muy 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 bien Igual que la de La simulación Los objetos que no queráis Que se interactúe Y simplemente esa decoración Recomiendo hacerle Hacerle esto ¿Vale? ¿Qué más? ¿De aquí qué más puedo deciros? De aquí Creo que nada más Hasta aquí este tutorial Porque no creo que se alargue mucho Y Yo os digo Haré una serie de tutoriales Basadas en tema Del editor ¿Vale? Del editor EDEM Que Os enseñaré un par de cositas ¿Vale? O sea A lo mejor Como hacer una tarea Lo que os expliqué antes De Cosas que suelo hacer yo Sobre todo en mis misiones Vale Todas las cosas que yo sepa Quiero compartirlas con ustedes Para que Hagáis misiones Misiones Decentes Por así decirlo Así que Nada Espero que os haya ayudado Espero no dejarme nada La verdad Bueno Esto que es importante Que es para retroceder O control Z O control Z ¿Vale? Sepas que también está esa opción ahí Que es para volver a todo A un punto atrás Eh En principio eso Ah bueno Antes que se me olvidaba Eh Cuando tengamos muchos mods Yo en este caso No he puesto ninguno Pero Habrá veces Bueno Sobre todo en mi caso Que tenemos muchísimos mods Y en esta lista En esta casilla Hay una lista Enorme ¿Qué pasa? Que si yo quiero buscar Objetos Solo Y exclusivamente De un mod Pues vamos a esta casilla Y ponemos Por ejemplo Quiero que sean objetos Solo de este De este mod ¿Vale? Perdón Ese yo que no salía Aquí Pues si marcamos ese mod Que en este caso Es un DLC Bueno Pues solo van a salir objetos De ese mod O ese DLC ¿Vale? Eso tenerlo en cuenta Que hay gente que no No lo sabía O Pero bueno Yo lo comparto Para que todo lo que no sepa Bueno Y luego Esto es un buscador Que si pones Unas letras Pues te va saliendo Todo lo que Empieza por esas letras Todo lo que tiene Esas letras Me refiero Luego esto Para aumentar La barra Esta Y poco más No es que Ya te digo Solo quería enseñaros Las cosas Que considero Que deberían saber Son cosas Muy 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 básicas Para crear una misión ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Y si os ha servido Ya sabéis Dejar un buen like Suscribiros Los favoritos Y nos vemos En otro tutorial De Arma 3 Nos vemos Chao Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!